Tiene guitarra lo que yo quiero, los ojos, la caramelo y un cuerpo para el amor Yo tengo la receta pa' tu cuerpo, calentando fuego, aguanto para prender tu mato Así, 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 despacitando esa besita, así, 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 como te gusta a ti Si me das tú, yo te doy pom-pom, alegre pa'l corazón, cariño lo que quiero yo, es solo un ratico para amor Si me das tú, yo te doy pom-pom, alegre pa'l corazón, cariño lo que quiero yo, es solo un ratico para amor ¡Gracias!